Hoy en Aprendo con Marta hay un aprendo con... Un aprendo con Mila. Mila, tú sabes que a mucha gente le gustó muchísimo el video que tú hiciste conmigo de las cookies. Dile a la gente gracias. Gracias. Dile a mí me gusta... A mí me gusta. Cocinar con Gala. Cocinar con Gala. Bien. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Mila? ¿Qué vamos a hacer hoy en Aprendo con Mila? No te puedes poner esto en la boquita, ¿ok? Ok, pues con eso vamos a cocinar, Milita. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un cake. Un cake. ¿De qué vamos a hacer el cake? ¿De qué sabor es este? Mirá. Este es para hacer el cake. Ajá. ¿Y de qué sabor es el cake? ¿De qué color es el cake? Brown. ¿Y qué brown? ¿Vainilla o chocolate? Vainilla. No, ¿qué brown? Chocolate. Dile, hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Un cake de chocolate. Un cake de chocolate. ¡Yay! ¡Yay! ¿Qué vamos a usar? Dile. La harina del cake. Dile. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Eggs. Eggs. ¿Cuántos eggs hay aquí? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dale una sola vuelta. Uno, dos, y... ¿Cuántos hay? Uno. Tres. ¿Cuántos años tú tienes? Tres. Tres. Así que hay la misma cantidad de eggs, de huevos, que los años que tú tienes. Vamos a usar media taza de sour cream, ¿verdad? Media taza de sour cream. ¿Y qué es esto, Milán? Esto es leche. Esto es leche. Y esto es una taza de leche de almendra sin azúcar. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es vertir todos los ingredientes aquí en nuestro bowl y batirlo. Eso es todo lo que hay que hacer. Y esto, igual que el video anterior, es una revisión de estos productos de Quito Queen's Creation. Y yo creo que, por lo menos lo que he probado hasta ahora de ellas, son muy ricos. Y en la descripción del video, ellos han sido súper generosos de darnos un descuento, un descuento de un 20%. Así que si tú compras a través de este link, te van a dar un 20% de descuento en los productos. Y hasta ahora, todo lo que hemos probado ha sido bien, bien rico. Así que, ¿vamos a comenzar? ¿Te parece? Ok. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a vertir, voy a echar en el bowl, toda la harina del cake. Echalo, ¿qué es el power? Completito, no todavía tiene. Tienes que sacudirlo así. Sacúdelo bien. Sacúdelo. Dale golpecitos, muy bien. Dale golpecitos, dale. Eso. Ok, ya salió todo. Ahora, vamos a, mira, vamos a echar el sour cream. Echa el sour cream ahí adentro. Dos minutos. Todavía queda. Un poquito más. Eso. Ok, pon la cuchara ahí adentro. Y ahora, vamos a echar, ¿qué es esto? Mil. Mil, vamos a echar el mil. Dale. Muy bien, ¿y qué nos falta? ¿Qué nos falta por echar? Esto. ¿Qué es esto? Esto es el. Los eggs. Vamos a echar los eggs. Uno. Pon este cascarón aquí. Con mucho cuidado. Aguanta aquí. ok ahora vamos a echar toda nuestra mezcla en este molde usted puede utilizar el parchment paper en español eso se llama este es como el papel que esté para hornear o lo puede utilizar un molde como este que es de silicón a mí me encanta y queda bien chévere y de verdad que no hace falta ni echarle grasa extra ni nada así que mira vamos con mucho cuidado nuestra mezcla porque vamos a echar esto que está aquí y ahora lo vamos a meter aquí dice que es poner en el horno por 35 40 minutos en 350 grados fahrenheit y aquí estamos con carlos roberto que también va a hacer el case de quito el chocolate cake mix y ahora que vamos a hacer mira ya lo pusimos en el horno y ahora lo pusimos a enfriar y que vamos a hacer que esto ajá y que vamos a hacer con la espátula ya mismo carlos lo vamos a cortar vamos a sacar un pedazo del cake y vamos a ponerlo aquí y vamos a sacar el cake un poquito para acá para que carlos no le metas la mano y ahora nosotros vamos a probar toma con la cuchara vamos a probar el cake a ver si sabe rico pruébalo tu primero mira yo tú quieres carlos yo te doy un pedacito carlos más quieres más te gusta mila está rico déjame está bien rico quieres más carlos no todavía tienes en la boca no te gustó no carlos no le gustó pero a mí la ya 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 no gustó así que es otra buena opción para las personas que estamos haciendo la dieta cetogénico agua quieres agua ya hay muerto de agua así da un brequecito alguien aguante aquí voy ahora y ahí salió el abuelo ah mira le gustó acá lo tomamos y nosotros esto es video familiares estamos aquí mira es una buena oportunidad para aquellas personas que hacemos la dieta cetogénica tenemos una alternativa de postrecito está bien bien rico recuerde lo que les dije al principio es que en la parte de abajo en la descripción del vídeo hay vuelta el link de donde donde y cómo se puede conseguir los productos de kit que towing creation y también hay un código de descuento para todas aquellas personas que entren por el link de este vídeo si usted va directamente alguien de ellos no tiene el descuento pero si entra por el link que yo le estoy poniendo aquí usted tiene el 20 por ciento de descuento en todas sus compras de que towing creation cortesía de aprendo con marta yo creo que esto es otro éxito cuando hay un reguero así yo creo que es un éxito total verla está rico mira mira dile a las personas que nos están viendo gracias por ver aprendo con mila no le quiere decir gracias por ver aprendo conmigo gracias por ver aprendo conmigo gracias por ver este vídeo y recuerda darle aquí para suscribirte aquí